Con mucho cuchareo y muchas salidas. Vale, yo simplemente comentar que una vez que tengamos la estructura, ya lo hice en la sección anterior, para asegurar un poquito. Lo que vamos a hacer es trabajar con el peine sobre el cabello e ir demostrando algo de producto. Evitar siempre que se nos queden líneas muy definidas, porque esto se traduce en que luego se va a ver una marca. Simplemente, si vemos que se nos queda a una misma altura, intentamos romper un poquito la línea para que se vea un efecto más en tic-tac. No sé si te he cortado o ibas a decir algo. Nada, siempre te iba a decir que voy a limpiar con el número uno y medio. Lo voy a conectar con tres, que como siempre me dejo el último retoque de la conexión para el peine y tic-tac. Yo siempre os digo que dejéis libre la conexión justo como me ha dejado Christian, porque al final la conexión es algo que tiene que conectar tanto con el peine como con la zona superior. Y ya me he dado cuenta que según Bayek, según voy trabajando con vosotros y vamos aprendiendo, cuando cogeis la conexión con una pinta, el problema que tenéis luego es que al bajar la conexión, os queda muy largo y el corte muy corto. Entonces, al final eso es un problema para conectar luego. Yo, la parte baja de la conexión, siempre intento conectarla con la máquina. ¿Vale? Siempre. Y así me veis todos. Y voy a cortar como... No ha llegado un dedo, pero casi, casi. Los reyes. Los reyes. Al final sí. Sí, sí, está... Ya que estamos, pues podemos estar bien al lado con usted de máquina, para que vaya a ir empezando en barbería dentro de poquito. Al final, como les ha pasado a los chicos de barbería, cuando empezáis, sobre todo hace falta tener una máquina que te sirva un poco para todo. ¿Vale? Cuando entréis en barbería, que ya nos ha comentado que hay gente que quiere empezar la barbería después, pues ya os recomendaremos, ¿no? Pero al final, yo ahora mismo trabajo con cuatro máquinas. Bueno, las trimmer las cuento como una, ¿vale? Todo sabe lo que es la diferencia entre la trimmer y la clipper. La clipper es la de degradar. Trimmer es para marcar y apurar a cero. Y yo dentro de esas máquinas, pues bueno, ya en curiosidades, pues tengo una apurada a cero total, para limpiar y limpiar con un trabajo para trimmer. Y luego tengo, para degradar, dos. Una con más potencia, que es la diabel, y otra con menos potencia, que es la...